porque bailamos nuestra música, sale, y es algo muy importante, sale, les quiero pedir, les quiero pedir allá a todos ustedes, mis amigos, sale, ¿dónde está el grito de toda esa gente chilenera esa noche? Eso es todo, arriba a Cotlán de Morelos, sale, nos vamos allá, con eso, van a quemar los, los enanos, sale, entonces, aguas, ¿eh? Aguas con, ¿por qué esos traen busca pies, eh? No traen, ¿por qué te ríes cada ratito? Ah, si tiene la cara, ¿no? Para los amigos de Monterrey, los amigos de Monterrey, claro que sí, el 29 de abril estamos allá, en el cumple, eso, aguanta la villa de Sona, Vega, con Brice, sale, así que